la 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 ¡Chorizo! ¡Corrupto! ¡Chorizo! ¡Jade! ¡Jade! ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Jade! ¡Sinvergüenza! ¡Corrupte! ¡Corrupte! ¡Ciadre! ¡Ciadre! ¡Qué pare, hostia! ¡Corrupte! ¡Partido partido! ¡Ilegalizar al partido popular! ¡Ilegalizar al partido popular! ¡Ilegalizar al partido popular! ¡Genializar al partido popular! ¡Florval,lorval! ¡Florval,lorval! ¡Ilegalizar al partido popular! ¡Ilegalizar al partido popular! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Ilegalizar al partido popular! ¡No se sentinan a votar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Es una mafia! ¡No es un partido! ¡Es una mafia! ¿Cuándo podrán hablar en voste? ¿Y qué tal el tránsito? ¡Corruptos que no voten! ¡Corruptos que no voten! ¡Corruptos que no voten! ¡Chorizo! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡1.000! ¡3.000! ¡4.000! ¡5.000! ¡6.000! ¡7.000! ¡8.000! ¡9.000! ¡10.000! ¡11.000! ¡12.000! ¡12 millón de cada vez! ¡Mol bonico, esto! ¡Ladros! Pero bueno, liadita al Chuché, aquí está el de aquí. ¡Es corrupte! ¡Es corrupte! ¡Es corrupte! ¡Es corrupte! ¡Es corrupte! ¡Es corrupte! ¿O dónde están? ¡Es corrupte! 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 ¡Es corrupt Corito ladrón la va a se apagar ¡Vale! ¡Corrute! 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 ¡SINVERGUENCA! ¡SINVERGUNCA! ¡SINVERGUNCA! ¡Gladren! ¡J offer! ¡L efecto! ¡Gladren! ¡ pierwsze callen por favor este humano. ¡Hí ven! ¡Hí ven! ¿Dónde está el primer del Valencián? ¿Dónde está el primer del Valencián?